Luis, vuelve a casa, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas cosas. No quiero que nadie vuelva a ignorarme. Si vuelvo, van a tener que hacer muchos cambios. Lo que sea, lo que tú quieras. No quiero tener que recordarle a mi familia que es mi cumpleaños. Tienes razón. Nunca volverá a pasar. Y una noche a la semana no quiero hacer la cena. Considera lo hecho. Y no quiero ropa sucia en el baño, ni en el suelo, ni sobre las lámparas, ni metida abajo del colchón. No hay problema. Ah, es así de fácil, ¿eh? Sí, así de fácil. Entonces, ¿por qué se los tengo que pedir? Si es tan obvio, solo necesito un poco de consideración humana. No debería tener que decirlo. Ay, querida, eso nunca va a pasar. ¿Qué? No somos tan listos para hacer eso. Mira con quienes hablas. Es como si nos pidieras que fuéramos más altos. Lois, siempre vas a tener que decirnos qué hacer. Solo mira esta horrible celebración. Créeme que estamos dando lo máximo. Lo único que vamos a poder ofrecerte es nuestra total y abyecta obediencia. Sé que eso no suena mucho, pero si lo ves de este modo, nuestras pobres habilidades son tuyas completamente. Al cien por ciento. Escuche, gruñona, están tratando de hacer algo bueno por usted. Dele su un respiro. Disculpe, acaba de llamarle a mi esposa, gruñona. Ah, sí, ya entiendo. Quiere quedar bien prendazos. Ahora, levántese y dele una disculpa. Solías utilizar leotardos. Ahora usas ropa de ancianos. Todas esas noches ya dejaste. Crisis muy común, eso pensaste. Y todo está ordenado en tu caos. Añoras los recuerdos del pasado. A tu glory Mary le fue tan tabasco. Recuerdas que solía ser un asco. Él es un patán. Lo mejor que tendrás. Lo mejor que tendrás. Son los recuerdos. Y es así. Por tontos que sean. Por tontos que sean. Mi amor, los recuerdas bien. Ojeando un libro con algunos ex-tips. Recuerdas cuando todo era el ex-week. No sé por qué ahora te esfuerzas tanto. Ignoras que prefiero olvidarlo. Me aferro a no mostrar mis sentimientos. Dices que me irás y aquí te veo. Al igual de que te gustan caballeros. Eres un marcador o un esfero. Eres un patán. Lo mejor que tendrás. Lo mejor que tendrás. Son los recuerdos. Y es así. Por tontos que sean. Por tontos que sean. Mi amor, los recuerdo bien. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Hablando en cuestión. El que ríe al final ríe mejor. Fingiste bromear. Yo sé que ya no volverás. Hablando en cuestión. El que ríe al final ríe mejor. Fingiste bromear. Yo sé que ya no volverás. Sabías utilizarlo tardos. Ahora usas ropa con ancianos. Todas esas noches ya dejaste. Cris y buque mundo soprenseaste. Y todo está ordenado en tu caos. Señoras, dos recuerdos del pasado. A tu gloria y mary lé fatta a Tabasco. Y cuando asco yo ya se rinasco.